Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la más cordial bienvenida a Radio Natividad, a este Santo Rosario en vivo, a que usted pueda participar a través del 0276-343-1662, de que usted pueda entablar con nosotros esta comunicación espiritual mediante el dial 101.7 FM y 95.7 FM, que usted pueda también vernos a través de www.radionatividadtv.com y también a través desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Bendito sea Dios de verdad que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Esto es el Salmo 66, verso 20. En los controles nos va a acompañar el servidor Abraham Pereira. Gustosamente él está ya apto, listo, preparado para recibir su llamada a través del 0276-343-1662. Y por cierto, muchísimas gracias por la persona que está llamando en este momento. Tenemos a un oyente en línea. Y también a través de los micrófonos o por medio de los micrófonos les iré a acompañar en estos instantes, en estos minutos, Andreina Camargo. Buenas tardes, bienvenido o bienvenida a Radio Natividad. Buenas tardes, mi niña. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Y para participar en el Santo Rosario. Sí, señora. Bienvenida a Radio Natividad. Por todos los, yo le pido por todos los sacerdotes, por todos los enfermos del mundo, por el Santo Papa. Y le pido muy en especial para el viaje de la Madre Olivia, quien era, estaba de directora en el Hogar San Pablo. Y a ella la trasladaron para Málaga, Colombia. Pido por la salud de ella y que Dios de la Virgen la acompañe siempre. Amén. Aunque nos cuesta mucho a veces aceptar, pero los cambios forman una nueva etapa en la vida de cada uno de nosotros. Nos duele que, bueno, que la hermana, pues... Olivia. Sí, y que la verdad que ella, pues ya no va a estar presente, ¿no? Porque va a realizar su misión en otro lugar. Damos gracias a Dios por el momento compartido con ella. Sí. Y también en ese ejemplo, todos y cada uno de los ejemplos de las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original conseguida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y pésame, Señor, de todo corazón, porque con ellos ofrendí a un Dios tan bueno. Os propongo firmemente, vuestras divinas gracias, las enmiendas de mi vida y nunca más pecar. Amén. Creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Y desde allí has de venir a juzgar a vivo y a muerto. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa María Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Los misterios de hoy son misterios gloriosos y el primero corresponde a la resurrección del Señor Jesucristo. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del juego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina e infinita misericordia. Amén. Amén. ¿Le gustaría acompañarme en el segundo misterio? ¿Cómo no? Gracias. Bueno, este segundo misterio vamos a colocarlo, a colocar en la intención, vamos a continuar en el segundo misterio, sí, continuamos con la oyente en el segundo misterio y este, colocamos, como lo dice, ¿no? Que corresponde a la ascensión del Señor Jesús al cielo. Entonces, en este, en este, en este segundo misterio, vamos a colocar también por la intención de todos los compañeros. Sí. En especial por el Monseñor. Ay, sí. Sí, bendito sea Dios por la vida de él, de verdad que nos premia que, bueno, pues el Señor le haya escogido para que lleve este, este encargo, este, esta encomienda de guiar a todas las ovejas. Eh, realmente, pues bueno, Radio Natividad también. Por Radio Natividad. Al señor, a Monseñor Juan Alberto Ayala. Ayala. Sí, señor. También colocamos a Radio Natividad en este segundo misterio y, este, bueno, también otro de los cumpleaños, Luis Martínez, servidor de Radio Natividad, también está de cumpleaños hoy. También colocamos a todas las personas que están, que han nacido o que están naciendo en este momento, que en el día de hoy. Y por todos los, y por todos los cumpleaños que están fuera de Venezuela. Del mundo entero, a nivel mundial. Todos y cada una de las personas que están fuera de cada uno del espacio, de su territorio nacional, de cada uno de todos los países, todas las personas. Bendito sea Dios por ello. Bueno, iniciamos. Padre. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, señor, tu voluntad, que en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del juego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada, de tu divina e infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros pecadores. Tuvimos la oportunidad con Miriam. Miriam, Señora Miriam, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros a través de el 02763431662. Bueno, el tercer misterio glorioso corresponde a la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico. En esta venida del Espíritu Santo de Dios, le pedimos al Padre, le damos gracias al Padre primero. Hay que agradecerle al Señor todo por respirar y demás, pero también en reconocerle que Él es el único Dios y Salvador. Y después de meditarle y escucharle, sí le podemos decir, Padre, todo lo que necesitamos. Amén. Tenemos llamada, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros a través del 02763431662. El tercer misterio, la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida, oh Jesús mío, perdona todos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia, amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sí, la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias. ¿Con quién tuvimos la oportunidad? Con Miriam Blanco desde Michelena. Muchísimas gracias, Señora Miriam, de verdad, por comunicarse y tomarse este momento para orar con nosotros, meditar el Santo Rosario, estar en comunidad, todos en la misma sintonía, en la misma frecuencia, 101.7 FM y 95.7 FM. Muchísimas gracias, Dios le bendiga a usted y a toda la comunidad, a todos ustedes, estimada audiencia de Radio Natividad también. El cuarto misterio glorioso corresponde a la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Tenemos llamada a través del 0276. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad. Gracias, mami. Tan linda. Dios le bendiga a todos y nos bendiga. Amén. Dios saque todas las, bueno, las necesidades a cada uno, a quien las que tiene. Amén. Sí, realmente el Señor conoce nuestras necesidades, nuestros anhelos. Dice la palabra del Señor en el Salmo. No te he dicho, o sea, nosotros no le hemos dicho al Señor y ya el Señor conoce la palabra. Nosotros elevamos al Padre la súplica y no la hemos ni siquiera iniciado y ya el Señor conoce lo que vamos a decir. Bendito sea Dios por ello. Amén. Bueno, ¿con quién tenemos la oportunidad? Con María Bracamonte. María Bracamonte. Muchísimas gracias, señora María. El cuarto misterio glorioso corresponde a la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María, purísima. Sin pecado original, concebida. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia. defiéndonos del enemigo y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. San José, ruega por nosotros. San Doctor Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Muchísimas gracias, señora María, por comunicarse con nosotros a través de el 02763431662. Toda la audiencia de Radio Natividad conectada a través del 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com. Un mensaje que nos llega a nivel personal, nos dice, Dios le bendiga, amén, muchísimas gracias. Desde Palmira, escuchando su programa, desde Palmira, escuchando Radio Natividad. Abrazos, bendiciones también para ti, Mayra, que estás en sintonía de Radio Natividad. Tenemos llamada, qué rico, de verdad, poder compartir el Santo Rosario todos juntos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, es un caballero, qué bien. Bueno, muchísimas gracias. No quiero decir que las damas no, pero, este, bueno, bien por el caballero, de verdad. Muchísimas gracias. Desde su nombre, por favor. No, bueno, a ver. Está en sintonía, en línea, a través del 02763431662. Bueno, ok, bien. Pero, bendito sea Dios por su intención de estar presente en el Santo Rosario. De verdad que su intención personal, esa intención que le mueve a buscar usted la gracia del Padre Celestial, esa intención es colocada ante los pies de nuestro Señor Jesucristo, en las manos de la Santísima Virgen María. Y, por supuesto, va directo al altar del Señor, al altar de la Capilla Virgen María de Jerusalén, para que cuando el sacerdote esté realizando la Santa Eucaristía, presidiendo la Santa Eucaristía, su intención, la mía, la de todos los oyentes, sea elevada como incenso agradable y aroma agradable al Dios de Israel. Amén. Amén. ¿Aló? Aló, sí. Muchísimas gracias por permanecer allí en la sintonía. Amén. Orando por usted y por cada una de las personas que estamos en la conexión de hacer el Santo Rosario en vivo, a través de Radio Natividad. El quinto misterio glorioso corresponde la coronación de la Santísima Virgen María como reina del cielo y de la tierra, cuando desee con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Quiero decir, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te salve. No, no, faltan tres. Ah, faltan tres. Sí, Dios te salve. Yo conté, las conté mal. Faltan tres. Sí, yo tengo aquí un fruto de faltan tres. Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Gloria, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, gloria al Padre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes de tu Santísimo Parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, en palabras y en obras. Dios te salve María, llena iris de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, no, Dios te salve, ¿sí? Sí, yo digo Dios te salve, usted, Santa María. Ok, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ¿no? Sí, sí, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ok. Ahora en la segunda ejaculatoria, indico, Virgen Purísima y Castísima, durante tu Santísimo Parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, en palabras y en obras. Bien. Y continúo, Dios te salve María, llena iris de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, durante tu Santísimo Parto, después de tu Santísimo Parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, en palabras y en obras. Dios te salve María, llena iris de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Le gustaría acompañarme en las letanías? Sí, claro. Sí, bien. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. A partir de aquí, ruega por nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre purísima, Madre castísima, Madre siempre virgen, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fe, con espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, Vaso de insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de morfil, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo de los migrantes, Consoladora de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los cielos, Reina del santísimo rosario, Reina de la familia, Reina de la paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten misericordia de nosotros, Bajo tu amparo, nos acogemos Santa Madre de Dios, No desprece nuestras súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades, Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Quiero agradecerle a usted que estuvo allí en la sintonía y a usted que nos llamó a través del 02763431662 y participó en el Santo Rosario en vivo, en el quinto misterio y en las letanías, bendito sea Dios por usted y por cada uno de todos los oyentes de Radio Natividad, Sí, por cada uno de todos ustedes que están en la sintonía a través del asiento 1.7 FM y 95.7 FM. Oración. Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor, Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de piedad y misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos a los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Ave María Purísima, sin pecado original, concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles, Abraham Pereira y quien les acompañó, Andreina Camargo. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad, también a través de Radio Natividad. Quedan pendientes y quedamos todos juntos para compartir la Santa Eucaristía. Esta intención, la suya y la que ha surgido mientras realizamos el Santo Rosario, presentes en el altar del Señor. Dios nos bendiga a todos. Amén.